hola parceros cómo están bienvenidos a su canal los maestros del miscli buenos días buenas tardes buenas noches estén donde se les envío un cuarto abrazo un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmos este vídeo es presentado por citar que el día de hoy te traigo un nuevo vídeo que trata sobre el evento de sumos el evento banner campeón si lo nombre yo pero por qué evento van el campeón porque este es el mejor evento en el que muchas de las cuentas que están en desarrollo o iniciando deberían lanzar pero antes te pido un favor tú si tú que está bien este vídeo por favor regálame una suscripción una suscripción online no cuesta nada y me ayuda muchísimo apoyemos la labor de los creadores de contenido así que te invito a ver ese vídeo como todos saben el día de ayer se activó el evento de invocación de la lista de deseos en el cual teníamos en teoría y digo que en teoría la opción de poder escoger uno de estos cinco personajes serían de dos personajes x y tres personajes ss himnos ss odiseo x atena ss alan x y el poderosísimo tanatos ss todos pensábamos que era un banner de selección en el cual pues tú seleccionabas uno de estos caballeros y tenías entre comillas la posibilidad de poder obtenerlo con mayor porcentaje de caída pero lo extraño es que las cosas no son así y porque te digo esto qué es lo que pasa con este van y quiero que entiendan en teoría este banner era simplemente añadir un deseo había una serie de caballeros que están acá los cuales pues hay unos que son exclusivos otros no por ejemplo saga malvado por ejemplo mí lo divino y que podías escogerlos ya y tener la posibilidad de obtenerlo en invocación pero la sorpresa que se llevó la comunidad es que este evento o lo programaron mal o no supieron cómo explicar no supieron cómo publicitarlo puesto que como ves en pantalla muchos caballeros que no están en esta lista como tauro divino ya como caín de géminis ya como de actos de cáncer están saliendo y sorpréndete hasta la misma exclamación de atena le está saliendo a la gente y entonces todos dicen pero galva que está pasando pues muy sencillo este evento se trata de primero que todo seleccionar uno de estos caballeros entre comillas para que tengan la opción de sacarlo pero parece ser que el pool de invocaciones quedó con código abierto y qué quiere decir esto pues que al momento en que te invoques puede sacar cualquiera cualquiera de los caballeros que existen en el juego estén en el pool o sean exclusivos así es entonces qué es lo que pasa pues que todos nos preguntamos qué tengo que hacer pues muy sencillo las cuentas que están en desarrollo las cuentas que están en progreso las cuentas que están iniciando son las cuentas que sí o sí deberían lanzar en este banner mientras que las cuentas ya desarrolladas como la mía las cuentas que ya tienen prácticamente todo el códice de caballeros activado deben dejar pasar este banner porque por ejemplo ayer realicé unas invocaciones en la cuenta de un suscriptor que no tenía ciertos caballeros él me dijo quiero ir por de actor quiero ir por odiseo y quiero ir por pandora comandante y tuvimos la suerte que en directo pudimos sacar a odiseo y pudimos sacar a de actor algo que para una cuenta en desarrollo es súper importante ahora la conclusión de este evento que es lo que yo pienso del evento primero las personas que tengan muchas gemas hablando de más de 700 gemas que no tengan el códice completo y que le falte caballeros exclusivos deberían lanzar algunas gemas 10 al día 40 al día invertirse algunas gemas que no afecten al gato segundo si tienes pocas gemas piénsalo tira algunas gemas y trata de buscar la suerte tercero las cuentas que están ya desarrolladas que tienes que tienen todo el pool de caballeros déjenlo pasar puesto que como te puede salir un alón como te puedes adquirir una exclamación de athena también te puede salir un krishna un cristador o un sorrento entonces para las cuentas desarrolladas totalmente este banner no es espero que entiendas la importancia de este súper banner el cual a mi parecer es el mejor banner de todos los tiempos desafortunadamente ningún creador de contenido supo o hasta que llegó como es que era puesto que si yo hubiera sabido que era así créeme que yo no iba por la exclamación de athena ahorro tiro aquí y voy por la exclamación de athena en este banner teniendo la posibilidad de sacar muchos caballeros exclusivos la única persona que sabía creo que fue nomidor que me dijo ese banner es así siempre llega así yo de verdad no lo recordaba así que todos analizar qué tienen que hacer con el banner de campeones el banner campeón el banner premium el mejor banner de todos los tiempos el cual es este sin más me despido de todos diciéndoles gracias totales sean felices galvales dice y hasta la próxima aprovechenlo o déjenlo pasar nos vemos gracias